Noticias Guajira Channel Damos a toda cabalidad de que el departamento se coloque al frente de esta crisis y muy pronto podamos salir de todos estos flagelos que nos están azotando, tanto en el factor educativo, laboral y de salud. Que el Estado debe de hacer más acercamiento sobre el asunto y la ayuda a la comunidad Guayú sobre la crisis que está pasando en estos momentos en la Alta Guajira sobre los niños Guayú. La frontera con Venezuela nos está afectando muchísimo ya que Maicao y Riguacha y en cierto punto del departamento se venían beneficiados por lo que nos ofrecía el vecino país. No solamente desde el aspecto económico sino que redunda en una crisis social y que hoy ha tocado fondo y es de la más grande en el departamento. De hecho se expresa en la muerte sistemática recurrente de indígenas, niños, la escasez de empleo, inseguridad. La crisis económica en la Guajira es grave, aquí la gente se está muriendo de hambre. Los políticos yo no sé qué hacen, la plata se la coge con ellos. Mira ese caso de ayer de los niños, de Guayú que se están muriendo de hambre. ¿Qué le pasa al gobierno central? La cosa está grave, esto aquí yo no sé a dónde vamos a llegar. Bueno, esta es una crisis que se ha venido acrecentando tiempo tras tiempo por el modelo económico y político que hay en el país. No solamente es porque los guajiros dicen que son flojos, que no trabajan, pero esto viene desde el gobierno central. La Guajira ha sido olvidada ancestralmente tiempo tras tiempo por todos los gobiernos. Estas fueron las reacciones que tuvieron los guajiros acerca de la crisis económica que vivió el departamento de la Guajira. Con la cámara de Jorge Verdugo, Eviet López informó para Guajira Channel. Esta nota llega a ustedes con el patrocinio de Centro Comercial Tsuchima. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Guajira Channel, y manténgase informado de los principales hechos del departamento de la Guajira.